Hace 30 años, Grupo de Visionarios del Transporte, encabezados por Don Rogelio Cabrera y Barne, tuvo una meta, tuvo un sueño, y ese sueño es una realidad, en la Fundación Profesional para el Transporte, que enorgullece, no solo a los transportistas, sino a todos los argentinos, un modelo de lo que es capacitación en Argentina, en América e incluso en el mundo. Nosotros compartimos con ustedes este clip y les dedicamos así nuestro homenaje y reconocimiento a la Fundación. Fundación Profesional 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.